Mentes oscuras de vaciamiento, cosechas eternas en tu encierro Tu pensamiento es muy enfermo, siempre pendiente para enfrentamiento Mi guerra, tu guerra, la guerra, yo y otro Esto vale encargo para toda aquella gente que no reconoce su guerra Y que solo provoca para quedar con su alegría Mi guerra, tu guerra, la guerra, la guerra, yo y otro Esperando esa realidad, solo te queda esperar Escuchando la voz de los enfrentamientos No encuentras la tierra que te haga sentir vivo Y quieres iniciar y ser combativo ¡Combativo! 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 Mi alma no tiene paz y calma, soy preso de la maldad. Voz oscura, defensión, un grito de ritual. Voz oscura, defensión, un grito de ritual. Me reflejo en mi espejo, esa sombra quiere pasar. Lo ha eximido, el suceso, toda pideza a cambiar. Voz, quieras o no, lo harás sin pensar en la puerta que pueda cerrar. Yo entraré en tu piel, destrozándote toda tu fe. Soy la voz que llamó a tu infierno en tu interior. Intentando escapar, yo domino este lugar, lo sabrás. Soy la voz que llamó al infierno en tu interior. Soy la voz que llamó al infierno en tu interior. Soy la voz, soy la voz, soy la voz. Solo tiene el recuerdo y una imagen en su habitación. Ella no sabe quién se lo arrebató. Su verdad quiere gritar, nadie la quiere escuchar. La radio y la televisión son amenazados por la corrupción. La radio y la televisión son amenazados por la corrupción. La radio y la televisión son amenazados por la corrupción. Su verdad quiere gritar, nadie la quiere escuchar. La radio y la televisión son amenazados por la corrupción. La radio y la televisión son amenazados por la corrupción. La radio y la televisión son amenazados por la corrupción. La radio y la televisión son amenazados por la corrupción. La radio y la televisión son amenazados por la corrupción. La radio y la televisión son amenazados por la corrupción. La radio y la televisión son amenazados por la corrupción. La radio y la televisión son amenazados por la corrupción. La radio y la televisión son amenazados por la corrupción. La radio y la televisión son amenazados por la corrupción. La radio y la televisión son amenazados por la corrupción. La radio y la televisión son amenazados por la corrupción. La radio y la televisión son amenazados por la corrupción. La radio y la televisión son amenazados por la corrupción. Ya se ha consumido el acto, la semilla que hervino, por más parte del discurso, yo lo pudiste evitar. Ya se ha consumido el acto, la semilla que hervino, por más parte del discurso, yo lo pudiste evitar. ¡Evitor! Del escrito el mensaje llega a la mesa de comensales, se arma el circo en alto para latir, tu negra de la obsididad. De Dios fue con sus ideales, emoción de vulgaridad, el vocero de la ignorancia, predicó la fe. Alimentó el tracente ignorancia, se esparcía. El virus nocivo, ya se ha consumido el acto, la semilla que hervino, por más parte del discurso, yo lo pudiste evitar. Ya se ha consumido el acto, la semilla que hervino, por más parte del discurso, yo lo pudiste evitar. ¡Predizadores! 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 No, no, no No, no, no